Hola, ¿qué tal? Luis, amigos televidentes, muy buenos días. Fíjate que sí, al parecer todavía está fresco el día, la mañana, pero lo que ya se ha enfriado y empieza a hervir es la molestia de los moradores del bloque 9 de Flor de Bastión. Ellos están preocupados, te cuento, porque se sabe que ya viene un periodo invernal y ellos conviven junto a un canal de evacuación de aguas que con cada lluvia, cada lluvia fuerte, resulta que sube el nivel. No solamente eso, este es un tramo en donde yo me encuentro de cruce de las personas. Este es el canal de evacuación de aguas que viene desde muy arriba. Hay que reconocer el hecho de que sí tiene basura desafortunadamente el canal y lo que tienen que hacer es lo que vamos a ver. Miren, adultos, niños, adultos mayores, adolescentes, tienen que pasar por esas piedras para poder cruzar al otro extremo en donde también se encuentran allá, por ejemplo, hay tiendas del barrio, hay farmacias, incluso por ahí se enrumban hacia el plantel educativo de la zona. Lo que ellos quisieran es que en este sector, en este tramo, en este punto, se pueda levantar un puente peatonal, si podemos decirlo así, pero con la mayor seguridad para que pese a las lluvias, a que crezca el torrente, digamos, de este canal, bueno, pues las personas puedan cruzar de una manera mucho más asegura. Señor, buenos días. Hay que aclarar primero que este sector, me contaba usted, que igual está legalizado. Sí, está legalizado con escritura, aquí tenemos la escritura, nosotros que nos dio el señor Alcárdes, y primeramente, cuando nos dio la escritura, anduvo por aquí, por aquí pasó él, inclusive, y dijo que nos iba a arreglar este puente como un túnel para pasar hasta carro por encima, pero se ha quedado en nada. ¿Hace cuánto fue eso, más o menos? Mire, yo aquí tengo la escritura aquí, ya miren, del 2000, 2009, está, por aquí, por aquí está. Ahí empezó el proceso. Mire, del 2009, aquí está. Y hasta ahorita, miren que tenemos cuántos años ha pasado, y nada, se ha quedado solo en palabras, se ha quedado, y no, no hay nada. Y ustedes se han organizado en el sentido de hacer un comité para de pronto, bueno, en el municipio se pueden haber olvidado, pero ahí, para eso está el comité, para recordárselo cada mes, si es posible. Bueno, eso todavía no hemos puesto de acuerdo. Eso sí les hace falta. Porque estamos, nos hace falta eso, si en verdad se han unido, ¿por qué? Porque se pueden de pronto olvidar, pero para eso está un comité que venga un mes, y venga el siguiente, y el siguiente hasta el siguiente, hasta que por cansancio que sea, se lo haga. Estar ahí, estar ahí, el pie de la letra, ojalá que nos den esa propuesta que nos van a hacer. Y eso, hay que apurarse un poquito, me preocupa el hecho de que venga el invierno. Cuénteme un poco, ¿cómo es este canal cuando vienen las lluvias? El primer aguacero, empieza, sube hasta por ese nivel de las piedras allí. Y ahí se repleta los tubos allá abajo. ¿Hasta dónde están los chicos ahí sentados? Eso se llena todo. Ya, hasta allá, para verlo un poquito, hasta allá sube. Sí, y cuando ya se llena hasta ahí, abajo se tapan los tubos, se repleta toda esa parte allá. Todo, son más de 500 personas que vivimos para arriba. Y el agua nos da aquí, vean, aquí, inclusivemente... Y esa agua que como obviamente baja, también viene con fuerza. Con fuerza, sí, el agua ya no baja para abajo, pero sube para arriba. Toda esa parte de esa calle, ya mire que se repleta de agua. Claro, es decir, el torrente, o sea, la fuerza viene y va arrastrando con todo. Estamos en el bloque 9. Ah, perdón, ¿cómo que casa? Casa de arriba, se han venido. Ah, bueno, claro, la casa que se cae, ok. Ok, ya, la casa que por ejemplo se viene abajo, obviamente la ven ellos desfilar por ahí, un ahogado por ahí. Ya, por aquí estaba un enredado también hace ya como dos, tres años, cuatro años, algo así, encontraron. Perfecto, listo, muchas gracias, señor. Más adelante seguimos conversando con ustedes. Este es el bloque 9 de Flor de Bastión. Ellos conviven junto a este canal que, bueno, que parte todo el sector. Es un canal de evacuación de aguas que aparte de ser un peligro, Luisa, también es un riesgo para cada una de las viviendas que se ubican en las inmediaciones. Repetimos, según ellos, los documentos que tienen aquí en el bloque 9, en este tramo, ellos están legalizados y lo que quisieran es, de momento, como trabajo emergente, es que se les pueda aquí levantar un paso peatonal, si podemos decirlo así, con tipo ducto cajón, con un tubo, para que ellos puedan cruzar sin ningún problema, pese a que exista, por ejemplo, las lluvias, lluvias fuertes que hagan crecer este canal. Antes de que venga posiblemente el invierno con fuerza. Así que estamos acá desde el bloque 9 de Flor de Bastión. Retornamos con este estudio. Buenos días. Buenos días, Enrique. Gracias por tu reporte. Justas aspiraciones y peticiones de los habitantes de ese populoso sector de la urbe. Estoy segura de que el municipio se hará eco de sus palabras e irá con la obra. Ahora, no hay que olvidar que ellos trabajan de manera planificada, hay una planificación. No creo que se hayan olvidado, simplemente que va por etapas el trabajo. La demanda siempre será más grande que aquello que se puede acometer en obras. Estoy segura de que la obra va a llegar. Y ojalá llegue pronto, Enrique, como tú bien lo señalabas, por las necesidades que han argumentado los habitantes de ese sector de Flor de Bastión. ¡Gracias!